Gracias, muy buenas tardes. Te cuento de que esta mañana se registró un fuerte sismo en la zona occidental del país, entre los municipios de Candelaria de la Frontera y Chalchuapan, el departamento de Santa Ana, cuyo origen, según las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, se debe a las fallas geológicas en la zona. Se registró un sismo de magnitud 5.2 a las 7.05 de la mañana y tuvo una localización en el occidente del país, a unos 20 kilómetros al noroeste de Santa Ana. Después de este sismo, también se reportó otro sismo de magnitud 3.6 y luego, después de eso, entre las 7 y las 8 de la mañana, ocurrieron al menos 12 réplicas, de las cuales solo se han reportado como sentido los dos que ya les mencioné. Y prácticamente las profundidades que tuvieron estos sismos fue entre 2 kilómetros el de mayor magnitud y el de menor magnitud fue de 1 kilómetro. Los expertos continuarán el monitoreo en la zona, ya que esto podría desencadenar un enjambre sísmico en la zona. Muy buenas tardes para todos.